Muy buenas a todos, estamos en Dauldes y hoy vamos a hablar un poquito de esa escalada ubría y os voy a dejar la build que estoy utilizando yo, que viene bastante bien, tanto como para quitar daño como para romper partes, sobre todo a ese pequeño tracks escurridizo que se mueve para todos los lados y menudo brincos da. Bueno, el caso es que no tenemos una escalada exenta de bugs, ya sabéis que bueno Dauldes no se caracteriza precisamente por tener pocos bugs y os voy a comentar rápidamente algunos que me han pasado a mi, por si os han pasado a vosotros, por que bueno, que sepáis que pueden ocurrir y algunos que aunque parecen graves no lo son tanto. A ver, pequeños bugs en plan de que bueno cuando te mueres por los charcos de pudredumbre que lanzan algunos vegemuts, te quedas muerto pero a la vez te puedes mover, puedes golpear y eres como una especie de inmortal, entonces es un bug básicamente a nuestro favor cosa que bueno, he visto que ha pasado en solo una ocasión, no me pasó a mi pero bueno, ocurre, ocurre, así que no os asustéis, podéis ir jugando y os dan las recompensas igual luego, otro bug que me ha pasado a mi, sobre todo con el tracks, la primera vez que llegué solo al tracks desapareció, vale, y dije, no me digas que me ha hecho un torgadoro pues sí, hizo como el torgadoro, pum, se piró y bueno, pues dije, bueno, pues voy a esperar, voy a hacer un par de cosas por casa y digo, y me vuelvo luego a ver que ocurre y resultó que después de un tiempo, no sé qué decirte, 5, 10 minutos, no sabría decirte básicamente me la dio por ganada, simplemente terminó de desaparecer, me la dio por ganada y bueno, pues las partes que, o el daño que le hayas hecho hasta ese momento te lo dan y el resto como si lo hubieses matado de repente con un golpe así que bueno, dentro de lo malo te lo dan por ganada, con lo cual, pues oye, no está mal otra de las veces que me ocurrió, se me hizo invisible eh, literalmente, se hizo invisible y me golpeaba invisible, se tiraba al cielo invisible con lo cual me dio una paliza y al lobby y no pasa bueno, a ver, la escalada es como siempre es durilla y es fácil a la vez la parte fácil viene a ser del nivel 1 al 3 no desesperéis y cuando lleguéis al cuarto combate al de dobles de repente notáis un nivel de dificultad altísimo y veis que os revientan por todos lados eh, nos hemos dado cuenta los jugadores que, que en esta escalada hay un cambio normalmente gradual, vale tú vas pasando por behemoths y bueno, que a veces va a ser más difícil pero que hay un cambio exagerado desde la tercera batalla a la cuarta de hecho diría que la cuarta batalla es muchísimo más difícil que el propio Trax, ¿no? que sería lo más complicado en sí de esta escalada eh, ya está, o sea, es que es así o sea, no, no hay vuelta de hoja, ¿vale? eh, suelen salir parejas de behemoth uno que suele dar saltos, golpear y otro que suele ser un poco más duro y enchufar y luego también tienes opciones como la que te salgan dos voladores eh, con lo cual se te vuelve toda una locura o, o uno que la lie mucho y el otro muy estático bueno, hay diversos... hay diversas, ¿no? combinaciones y ahí es intentar mantenerlo lo más separado posible de una esquina a la otra para que mientras estés golpeando uno el otro tarde en llegar como siempre os digo tienes que tener vigilado al otro behemoth que no estés golpeando nunca se sabe lo que te puede hacer y... y paciencia chicos, paciencia contra mayor nivel tengáis en la escalada mucho más fácil se os irá haciendo, ¿vale? esto es lo de siempre cuando lleguéis al nivel quince, dieciocho por ahí la cosa ya os será mucho más fácil contra más amps tengáis desbloqueadas mejor porque una vez que lleguéis al nivel no sé si es quince... quince o dieciocho o por ahí, no recuerdo ahora pues básicamente os... os... por cada amp que tengáis activada os... os aumentará el daño y os... y os reducirá el daño que os hacen a vosotros con lo cual se va haciendo cada vez más fácil bueno, eh, consejos para el trash para el trash básicamente es tener mucho cuidado con los saltos que hace o sea, eh, no hagáis combos excesivamente largos cuando empecéis a golpear las patas de atrás o la cola dar un par de golpes y esperar porque os va a atacar o sea, dar un par de golpes esquivar, volver a atacar y... normalmente suele hacer otro movimiento cuando os acerquéis otra vez a la parte de atrás os va a dar otro golpe directamente y bien sea con la cola, bien sea con las patas y el que tenéis que hacer es, o sea, os vais a la parte de atrás dais un golpe dos como mucho seguramente os ataque, esquivéis, volvéis a atacar le deis un poco más de caña y seguramente se mueva cuidado con los saltos no hay mucho más no tiene mucho misterio el trash la verdad es que me ha parecido bastante sencillito desde la primera vez que lo jugué sí que es verdad que hay algunas veces que este complica un poco por los movimientos que tiene, los saltos y tal pero realmente es sencillillo hoy le estoy pillando el tranquillo a intentar cabalgarle para matarlo sin que nos haga daño y demás pero bueno, eso ya a lo largo del tiempo así que bueno, yo creo que deciros bueno, tenemos la misión de evento el cual a mi me faltan solamente dos fragmentos de alma agrietada que parece que los da el rifle stiker a ver si se digna dármelos porque ya me he cargado unos cuantos y bueno, vamos a pasar a la build, ¿no? en esta ocasión, por cierto en la escala de hombría tienes que tener mucho cuidado con las bolas, ¿vale? unas bolas moraditas que van por ahí por el campo de repente mucho cuidado con esas porque prácticamente los pueden llegar a matar de un golpe cuando tengáis más nivel avanzado ya a lo mejor aguantáis un bolazo, dos pero al principio una bola de esas os matará instantáneo bueno, pasemos a la build la build, bueno, pues he usado colmillos de alba creo que un arma radiante para esta escala de hombría sería lo suyo es el que más daño vamos a hacer a todo el hombrío sobre todo al trash que es la parte final que nos interesa llegar al trash y romperle la mayor parte posibles le he puesto froja calaverica y glacial porque creo que son dos cosas indispensables para una buena escalada en la cual pues te centres en pegar todo lo posible y curarte constantemente así puedes correr un poquito más de riesgos y ya que una escalada a lo largo del tiempo pues te enfrentas a muchos behemoths te van quitando mucha vida y bueno, y si vais en grupo siempre alguien puede ver de la fuente y demás y las posiciones a veces no son lo suficiente sobre todo con el último enfrentamiento no al trash sino al doble behemoths que es bastante complicado en esta ocasión bueno, pues tenemos por aquí comillos de alba como decía célula de astuta y dominación yo le tengo puesto con danza insaciable y modificación de hojas de huracán nos vamos a la forja calaverica en la cual pues bueno lo tenemos con la célula de glacial nos vamos a la medula oscura que la tenemos con célula de disciplina perdón nos vamos al musculo de torgadoro con célula de iracunda a las botas de marcha boreal con tormenta de espadas para hacer un poquito más de daño a partes yo le he metido el ojo detrás con fernesía técnico le podéis meter conducto sobre todo si jugáis con gente y pociones lo que queráis yo procuro no usar pociones soy así es en plan de... a pechito vale así que vamos a ver como se queda todo esto nos quedaría con astucia más 6 astucia por sobre todo por lo que nos da los colmillos del alba así que bueno pues lo complementamos y pues tenemos ahí pues un más 10 y un más 30 daño de golpes críticos que nunca se sabe que vienen muy bien dominación más 6 con lo cual hacemos bastante daño a los Vegemundo aturdidos más 6 de furia con lo cual vamos a tener al 50% de vida 25 más de daño glacial que hace que los golpes nos quiten menos y bueno nos curemos ya sabéis hasta la mitad de vida disciplina para que tenga más prioridad de crítico y la salud tengamos limitada a la mitad para que así furia esté constantemente haciendo efecto y a su vez bueno pues yo le metí o frenesía etérico para ir cargando de vez en cuando el farol y lanzar pues esos rayitos y demás así que esta sería la bull más las 3 de tormenta de espadas para hacer más daño a partes porque ya usando hojas encadenadas hacemos daño a partes por si le meto un pequeño suplemento no un más 15s de daño a partes que se nota bastante haremos de unos 200 para arriba de daño a partes normalmente a los behemoths y ya sabéis que si son un brios la haréis más y a lo mejor si son de piel más dura la haréis menos hay modificaciones chulas en la escalada tampoco ninguna reseña exceptuando la de las bolas y bueno con esto básicamente pues hacemos bastante daño a partes hacemos también mucho daño al behemoth y bueno si lo combinamos a lo mejor con daño hiriente pues ya sabéis que podéis ir subiendo esas pequeñas bonificaciones que tenemos por cargarlos a los behemoths y hacerles 10 heridas a todos ellos y bueno vamos subiendo ahí cuestiones varias bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que tengáis suerte con la escaladumbría el tras ya os digo que no es difícil lo más difícil sería la cuarta el combate el de dobles así que venga suerte con ello y a divertirse adiós chao chao